¡Feliz! 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 ¡Salud! Me pongo verde a pisar. Como si te comieras unos kikos. Es que huelen especies. A mí no me da asco. Los grillos, los gusanos, que siempre condimentábamos con un sabor, los costábamos para que fuera una textura agradable y relativamente parecida, algo que nos resultara familiar. ¡Feliz!